Consejo de Seguridad Local. Entendemos que la seguridad es un derecho humano fundamental para la realización de las personas y hemos trabajado en conjunto con organismos nacionales, provinciales y nuestro gobierno local. También junto al Poder Judicial y las Fuerzas de Seguridad Nacionales, Provinciales y la Seguridad Municipal. Desde esta Administración Municipal, hemos motorizado nuevos ámbitos de participación ciudadana como el Consejo de Seguridad Local, donde todas las voces están representadas, a fin de poder coordinar, organizar y cumplir con la prevención del delito y las contravenciones en todas sus formas. Este es un nuevo paradigma en materia de seguridad pública, el cual va más allá de las competencias formales. Sabemos que la seguridad es una de las demandas más importantes de nuestro presente. Es por ello que hemos avanzado en distintas iniciativas e intervenciones, afectando recursos económicos y humanos. Nuestro desafío es trabajar por la seguridad humana, promoviendo la protección de la vida y los derechos de toda la población, mediante acciones concretas dirigidas a prevenir y resolver conflictos. Juntos debemos consolidar nuestras instituciones y velar para que cada concordiense y los turistas puedan disfrutar de nuestra ciudad. Este Consejo de Seguridad Local es un logro de participación democrática donde se representan todas las voces. El sistema de videovigilancia y el centro de monitoreo es el mejor reflejo del trabajo conjunto entre todos los organismos del Estado. Demostramos que el botón antipánico y el sistema SOS Alerta Concordia se podía trabajar en el marco del Protocolo Local de Lucha contra la Violencia de Género, atendiendo la protección integral de la mujer. Un nuevo juzgado de familia penal de niños y adolescentes en Concordia. Sentimos un compromiso importante con la justicia y lo demostramos. Con orgullo decimos que hoy nuestra ciudad cuenta con la Sala de Casación Penal Nº 2, que funciona en un edificio entregado en comodato por la Municipalidad de Concordia. Juntos hemos realizado las gestiones ante las autoridades nacionales para tener un juzgado federal en Concordia, con juez, fiscal y defensor, designados en un edificio también entregado en comodato por la Municipalidad de Concordia y que ya comenzó el proceso de remodelación. Consideramos que todos hemos contribuido para que nuestra provincia esté aplicando en todo el territorio la Ley de Narcomenudeo. En la actualidad, nuestra ciudad se encuentra integrada al Plan Nacional para la Planificación y Gestión Local de la Seguridad Ciudadana, Asistencia Técnica y Financiera a Municipios. Siendo una necesidad de varios años, hoy celebramos estar construyendo la décima comisaría de la ciudad, mostrando voluntad y acompañando este anhelo con mano de obra municipal y materiales de la Jefatura de Policía de la provincia de Entre Ríos. Hemos regulado la actividad de los controladores de admisión y permanencia en toda la ciudad, para lo cual, brindamos capacitaciones anuales y contamos con un padrón único. Juntos hemos generado operativos conjuntos y permanentes en toda la ciudad. Sentimos orgullo de que nuestra Jefatura de Policía sea una de las principales en secuestros de motovehículos y retenciones por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Se ha creado el destacamento de comisaría séptima en la intersección de calles Los Cardenales y Las Calandrias del barrio Los Pájaros. A través de la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal, se vienen desarrollando operativos permanentes para desalentar la actividad de los cuidacoches y la extorsión a nuestros vecinos y turistas. A través del Ente de Costanera y en forma conjunta, se ha consolidado una Guardia de Prevención Turística en la zona, en la cual trabaja junto a la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Entre Ríos, sumando además una central de monitoreo propia. Prevención de usurpaciones permanentes, relocalización del Martillo Viejo, Barrio Arenal, Villa Cresto, Carretera La Cruz, Nebel, Defensa Sur y otras, de vecinos desde zonas inundables a sectores secos. Recuperación de espacios públicos y libres de ocupantes informales para el beneficio de toda la comunidad. Polideportivo Municipal, Víctor Opel, Estación Norte, entre otros. Dispositivos de protección mixta entre la Jefatura de Policía y la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal en nueve asentamientos urbanos, Barrio Agua Patito y Los Pájaros, Reordenamiento de vendedores ambulantes en toda la ciudad, Prevención de la atracción a sangre en la zona de exclusión, Asistencia a la comunidad ante las inundaciones a instancias de la evacuación y el regreso a casa, Intervenciones en conflictos urbanos con abordajes y proceso de mediación comunitaria, Trabajos conjuntos con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Provincia, Desarrollando censos de victimización en distintas zonas de la ciudad y planificación estratégica del programa Barrio Seguro, Participación comunitaria, Reuniones barriales, Grupos de WhatsApp y Alarmas comunitarias. Juntos, estamos haciendo la gestión de la gente.